Me vaquero, me vaquero, me vaquero, me vaquero, me vaquero ¿Póntate? Yeah ¡Ponte chula! Me vaquero Si, 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 si Ponte chula 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 Viene toda la gente que le guste el huepa Viene toda la gente que le guste el huepa Voy a vestir, voy a vestir Voy a vestir Viene toda la gente que le guste el huepa Viene toda la gente que le guste el huepa Viene toda la gente que le guste el huepa Viene toda la gente que le guste el huepa Viene toda la gente que le guste el huepa лю